Aquí seguimos con nuestros vídeos. Buenos días, soy Manu de Autocaravana Sirún, vuestro canal del caravaning. Os voy a enseñar un vehículo que nos acaba de entrar, vehículo de ocasión, con menos de año y medio. Integral, camas gemelas, 30.000 kilómetros, toldo, portabicis, doble placa, equipo multimedia con retrocámara, inversor de 2.000 vatios, un vehículo que está en perfecto estado, fabricado por el constructor alemán, Devleth, una preciosidad. Como veis, un vehículo de 7,40, gris plata, llantitas, puerta de 70, con cierre centralizado, ventanas integradas en la carrocería. Viene con nuestro toldo de 4,5 metros. Dos y medio. Un gran garaje. Por cierto, quinta plaza, pueden viajar 5 y dormir 5. Y vamos dentro. Bueno, y este es el interior, ¿vale? De la 7057 EV. Ahí dentro está, bueno, tienes un enchufe, tiene doble batería. Asientos Cap Time. Una gran cama en la parte delantera. Bueno, yo creo que el vehículo ya lo conocéis, ¿no? El inversor, todo lo que es el tema del control, frigorífico grande, la habitación, ya ves, se separa con una puertita. Hacemos aquí la ducha, aquí el baño. Bueno, tenéis el vídeo completo en el vehículo cuando lo teníamos de nuevo, ¿eh? Ahí lo podéis ver, ¿vale? Aquí está la cama de las camas gemelas. Convertibles en una. Todos los armaditos. Y un acceso muy cómodo para la boya. Y ventana. Bueno, amigos, esto ha sido todo de la 7057 EV de la gama tren. Acordaros, un vehículo con menos de año y medio, por ahí va a andar, 30.000 kilómetros y está en perfecto estado. La colgaremos en nuestra web. Tienes toda la información ahí. Llámanos o mándanos un correo. Como siempre, gracias por estar ahí. Y nos vemos pronto. ¡Chao!